¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te queremos! ¡Durda! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lucía! ¡Felicidades! ¡Sal a Diga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Has seleccionado pruebas receiving las sombras salen! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Firees! ¡Cunpleaños feliz! ¡Lo veoolas! ¡Honpo de Valencia! ¡Felicidades! ¡Honco de Valencia! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lucía! ¡Felicidades, Lucía! ¡Felicidades, Lucía! Pásalo muy bien. Te queremos. ¡Felicidades, Lucía! ¡Te echamos de menos! ¡Felicidades, Lucía! ¡Felicidades! Te queremos mucho. ¡Felicidades, Lucía! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lucía! Pásatelo muy bien y disfruta mucho de tus kits que te lo mereces, guapa ¡Eres la mejor! ¡Te queremos! ¡Felicidades! ¡Que te lo pasen muy bien mañana! ¡Un besito! ¡Felicidades, Rubía! ¡Felicidades, Lucía! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Darte las gracias por estar todos los días ahí al pie del cañón, haciéndome reír como tú ya sabes! ¡Y nada! ¡Felicidades y que lo pases como tú sabes! ¡Que te quiero mucho, mucho! ¡Y que siempre vas a estar ahí! ¡Muchas felicidades, el canal! ¡Un beso! ¡Felicidades! ¡Un beso! ¡Ah, está grabando! ¡Dale la boca! ¡No sería plan de... ¡Nubia! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Que disfruten! ¡Hoy es tu cumple, eh! Pues nada, que te lo pases muy bien, conmigo, claro y... ¡Nada! ¡Que no cambies nunca, vale! ¡Que eres increíble! ¡Hola, Luc! ¡Felicidades! ¡Que llamo un mes 15, eh! ¡Y todos los que te quedan a mi lado, vale! ¡Y que sepas que aunque hayamos pasado nuestros momentos malos! ¡Que eres una de mis mejores amigos, vale! ¡Y que te quiero muchísimo! ¡Y que eres una de las personas más importantes, eh! ¡Y nunca dudes que voy a estar a tu lado para todo, vale! ¡Que te quiero mucho! ¡Que te quiero mucho! ¡Que te quiero mucho! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Porque es una chica excelente! ¡Y siempre lo será! ¡Felicidades! ¡Ay! ¡Venga, aquí ya está! ¡Gajita! ¡Cicle! ¡Sí! ¡Ay, que le dio un coche! Mi amor, jugámonos serios Pues nada, que eres la mejor y que te quiero muchísimo y que, bueno, ya te doy vuestro día a día pues casi cambies, ¿verdad? Aunque seas muy pesada muy, muy pesada muy, muy, muy pesada que te quiero un montón y que disfrutes tus skin femininas ¡Que te quiero! ¡Y yo también! ¡Saps! ¡Cantamos! ¡Vamos a cantar ya! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así você me mata! ¡Ay! ¡Se yo te pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se yo te pego! ¡Delicia! ¡Delicia! ¡Así você me mata! ¡Ay! ¡Se yo te pego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se yo te pego! ¡Eh! ¡Ay! 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 Y el de a ti no le lo ha dicho Oigan una careta que guía Que esta letra para ti Como yo y como yo Nadie te llena Y solo yo y solo yo Cambiaré a tu otro día Y es que como tú no hay yo Como tú no hay yo Y mi amor no te muere Y solo yo y como yo Como yo y como yo Nadie te llena Y solo yo y solo yo Cambiaré a tu otro día Y es que como tú no hay yo Como tú no hay yo Y mi amor no te muere Y no me lo ha dicho Oigan una careta que guía Y no me lo ha dicho 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 Pero contigo no entiendo Que me pasó Y es que cuando estoy A tu lado Mi amor Me siento como un loco Amor Y le encuentro Sentido a todo Lo que me decían Mis amigos Que cuando el amor Te atrapa Tú vuelas Mi familia Me lo había dicho Que algún día De esto El Señor Me traería El amor De mi vida Y como yo Y como yo Nadie te quiera Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo Y es que como tú Y es que como tú No ha ido Y la luna Está de testigo Que esta letra Para ti Como yo Y como yo Nadie te quiera Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo Y es que como tú No ha ido Como tú No ha ido Y mi amor Lo pongo ante los ojos De Dios Como yo Y como yo Nadie te quiera Y solo yo Y solo yo Cambiaría todo Por ti Y es que como tú No ha ido Como tú No ha ido Y mi amor Lo pongo ante los ojos De Dios ¡Gracias!